Acompáñenos a comprarle todas las cosas para celebrarle los 15 años a mi hermana, ella está muy contenta porque por fin se llegó el día. ¡Acompáñenos! Nos llamó mucho la atención este sitio porque tenían muchísimos vestidos, entonces entramos para mirar. Ya estoy acá en el lugar donde me van a medir los vestidos para ver cuál me queda mejor y Juliáncito me está acompañando porque hay muchísimos. Dianita está súper emocionada, así que vamos a ver qué pasa. Por aquí escogí ese porque me gusta muchísimo, la verdad tiene muchísimas perlas, parece las luces de Navidad, entonces me lo voy a medir. Acá estamos con Juliáncito que esperamos y estamos muy emocionados por ver a mi hermana Diana porque nunca hemos estado en una ocasión como esa. Y me sorprendió cómo quedó de bonita. Me acabé de medir ese y la verdad me encantó, a mis hermanos también les gustó muchísimo, pero a mí me quedó un poco corto entonces me toca probarme otro. Dése la voltica Diana. Acá estaba sentado hasta que me llamó para que la ayudara. Este vestido me gustó muchísimo, sentía que me hacía ver demasiado bien y además era el vestido que siempre había soñado para mí. Pero mis hermanos seguían con la idea de que me probara varios hasta que escogiera el mejor. La verdad también el que más me ha encantado es el que tengo puesto, pero entonces acabé de mirar ese otro, me lo van a medir a ver qué tal. Y yo vine a ayudarle a subir la cremallera a este vestido porque me gustó mucho el color. Estaba confundida porque los dos me habían gustado muchísimo, pero sabía que solamente me podía llevar uno. Como ya había tomado la decisión del vestido que me iba a llevar, ahora iba a conseguir los zapatos. Después de caminar unos buenos minutos, por fin llegué al lugar donde iba a comprar los sacones. Yo escogí esos dos pares de zapatos, la verdad me gustaron muchísimo, entonces me los voy a medir porque yo sé que me van a salir con el vestido que compré. ¿Qué dice Diana? ¿Les gustaron sí o no? La verdad me encantaron todos y por mí por allá yo me los llevaría todos todos. Pero solo tiene que elegir un par. Sí, yo sé. A mí nunca me pudieron celebrar los 15 años porque mi mamita no tenía plata en ese tiempo. Así que entre todos mis hermanos quisimos hacerle algo ya que es una fecha muy especial. Y también le dijimos que escogiera una buena corona a ver cómo se veía, a mí esa me gustó muchísimo. Y por último solo nos faltaba comprar el pastel y como ella no tiene buen gusto yo le estaba ayudando. Ustedes saben que los 15 años es una de las celebraciones más importantes para nosotras las mujeres, por eso no iba a desaprovechar esta oportunidad. Ya llegamos aquí a la casa y mi mamita nos tenía un buen almuerzo porque teníamos muchísima hambre. Y para esta ocasión mi mamita le hizo un buen almuerzo con gallina. Bueno, ya conseguimos el vestido, los tacones y la torta, pero ahora estamos en problemas porque necesitamos encontrar un chambelán. Y como Diana no tiene pretendientes no sabemos qué hacer. Pero vamos que creo que tengo una idea. Mi hermana Diana ya se estaba alistando porque yo le dije que tenía todo listo, así que empecé a llamar a todos mis amigos a ver cuál me hacía el favor de venir y bailar con ella. Pero no me sirvió de nada porque todos estaban ocupados, así que no sabía qué iba a hacer. A mí no me importa que mis hermanos no hubieran conseguido a nadie para bailar conmigo el día de hoy, porque la verdad con todo lo que ellos me dieron me hicieron sentir súper feliz. Nosotros también nos sentimos felices de haberle cumplido este gran sueño que siempre había querido tener. ¡Que viva el campo! ¡Que viva!